hoy presentamos la noticia es cierta la aventura de nuestras guerreras mágicas va a tener un nuevo proyecto animado por su cumpleaños número 30 y aunque todavía no hay mucha información al respecto si hay algunas cositas que podemos ver y otras que podemos especular y antes de comenzar recuerda dejarnos un like bien místico bueno este primero de julio nos llegó un tráiler bien sabroso que nos mostraba a hikaru umi y fu observando el paisaje de cefiro un paisaje bien cuco por cierto mientras sostienen sus espadas esto mientras aparecen imágenes del anime clásico y el anuncio del cumpleaños número 30 de la serie si 30 haciendo un lado lo viejos que estamos el hype no se ha hecho esperar entre los amantes del manga y el anime y aunque no se ha revelado mucha info si podemos ver que si están anunciando la nueva animación es porque es un proyecto que ya está avanzado y sería para estrenar este mismo año según este post publicado por la cuenta reyart info de lo que estamos hablando acá es de una nueva adaptación animada de la serie o sea que no es un proyecto pequeño así como tu apoyo no es pequeño así que suscríbete a nuestro canal y que habría de diferente en esta nueva serie te estarás preguntando pues para empezar la estética no sería la misma de los 90 lo que para los viejitos como nosotros es un golpe duro en el coco aunque por otra parte muy seguramente podremos ver lo mejor que la animación actual tiene para ofrecer ay papu es que ya me imaginó esos machine animados en cg y bueno esperemos que la estética no cambie mucho y todo lo que sea nuevo sea para mejor pero lo más sabroso es que siendo la tendencia de algunos remake que son totalmente fieles a su respectivo manga lo más seguro es que esta nueva serie siga su material original dejando por fuera muchos arcos exclusivos del anime noventero así como personajes bien porque podremos ver el final verdadero en donde el camino a sefiro no se cierra y gol no muere y mocona resulta ser el creador de todo pero mal porque personajes como de boner y nova no se van a asomar por aquí pero obviamente no habría 30 años de reyard si esto no fuera a dar pastica y porque lo digo proyecto sol naciente claramente producciones que van a llegar como rama la rosa de bexai o producciones ya con tiempo como sailor moon cristal están hechas para apelar a la nostalgia de quienes las disfrutamos sabrosamente en los 80s y 90s pero también tienen el trabajo de coger al público más joven y engancharlo así que bueno el hype está bien subido entre la comunidad tanto fans japoneses como latinos estamos esperando el estreno del nuevo anime de reyard y eso es algo que se dejó ver en los comentarios del tráiler en donde incluso gente de la generación zeta de japón compartía su emoción y quien sabe a lo mejor si al anime le va bien clam considera ser una secuela 30 años después cuéntame en los comentarios qué opinas del reestreno de las guerreras mágicas sabías que tuvimos todo un mes de magic night reyard pues te lo dejamos justo aquí y recuerda que puedes apoyarnos con súper gracias yo soy María y recuerda que estamos buscando una historia perfecta esta historia continuará y y y y y